Productores ganaderos de la zona norte de Veracruz afirman contar con calidad necesaria para exportar su ganado a diversas partes del mundo. Entonces hay gente que sí concentra y dependiendo también de la calidad, afortunadamente la zona, el Swissbu, es decir, la cruza de Suizo con Cebu, sí tiene cierta preferencia para exportar, pero tiene que ser a volumen. Desafortunadamente muchos han dejado de hacerlo, ya que más allá de las normas que se deben atender, no es fácil cumplir con la cantidad de animales que se piden en cada venta. En ese aspecto yo creo que hasta la fecha todavía he escuchado que no como en otros años, pero todavía se exporta. Asimismo, reconocieron que los costos han bajado en relación con años pasados. Estuvo mejor hace años, en otros sexenios. En aquel tiempo el becerro llegó a costar, no se me olvida, hasta 64 pesos. Estamos hablando de hace más de 15 años ya. Ahorita no sube, ahorita el becerro actualmente bien pagado 56, 57 pesos a volumen. Ahora, temen que la apertura con la frontera a Guatemala y el inicio de la importación de ganado represente para ellos una complicación mayor para poder comercializar sus animales. Mayra Rojas, Meganoticias.